Mi caballo fercherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo fercherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo fercherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor